Bueno Iván, vamos allá con tu videoanálisis, ¿de acuerdo? Mira, vamos a empezar con la derecha con y sin pared. Aquí, acuérdate que lo que estábamos viendo sobre todo eran varias cosillas, ¿vale? Uno, el armado, que lo haces muy cortito cuando es sin pared, e incluso ahí, por ejemplo, que ha habido pared también, fíjate como la punta de la pala no va excesivamente atrás, sino que se te queda un poquito con la cara mirando hacia adelante, ¿ves? Y luego que cuando golpeas estás a veces de frente y el impulso o la inercia que llevas es hacia tu izquierda, ¿vale? Si no, fíjate en los apoyos y ya verás como cada vez que pegas siempre vas hacia la izquierda. Eso puede ser porque si te fijas, la mano izquierda no la quitas a modo de codazo y todo el esfuerzo lo haces con la parte derecha o lo que es lo mismo, es tu brazo derecho el que golpea. Mira, aquí vamos a ver laterales de derecha. En las laterales de derecha ocurre un poco igual. La lectura de la bola está bastante bien, normalmente la distancia la estás cogiendo bien, lo único que fíjate como al armar se te queda muy corto el gesto, ¿vale? Podríamos, en este caso fíjate, en las laterales te diría que no hace falta que la pala vaya excesivamente atrás, como norma, en algunas sí que podría, pero en otras no tanto. Lo que sí que tenemos que intentar es, es hasta bastante bien, es tener cuidado un poco a la hora de golpear para intentar apoyarte en la pierna de adelante. Ahí, ¿cómo has hecho? Que no está nada mal. Eso está mejor. Ahora la doble pared. Bueno, la doble pared siempre entraña la dificultad de leer la pelota, ¿vale? Como estás viendo, de ver si la pelota la estás leyendo bien o no, de ver si la distancia es correcta o no. Entonces ahí hay algunas que también es verdad que están pegando cerca del ángulo y se te están echando un poquito encima. Habría que separarse como esa. Esa está muy bien. El gesto sigue siendo un poco igual, ¿vale? Bueno, ahí para girar era un poquito complicado. Ahí falta llegar un poquito mejor a la pelota. Pero fíjate que más o menos la lectura no está mal, ¿vale? Esas bolas, por ejemplo, son más error mío que tuyo. De lectura y demás. Pero fíjate cómo sigue golpeando con tu parte derecha. Vamos a ver el revés, con y sin pared. Aquí en el revés lo que estábamos trabajando es a que el movimiento fuera un poco más pendular y un poco más de arriba hacia abajo y luego hacia adelante. Fíjate cómo haces un armado muy alto y el gesto sale muy recto desde arriba. No es que el gesto va muy recto desde arriba. Es... o muy lineal. Es hasta algo mejor, pero fíjate en la terminación. También puede ser porque la empuñadura es demasiado de revés. Y eso no nos ayuda mucho a que el gesto sea de abajo hacia adelante. Sino que tiende a ser más recto. La mano izquierda no la tienes mal. La sueltas en el momento. Podrías lanzarla un poquito más atrás. Ves que solo coges la pala y sueltas. Que el brazo no se va para atrás, el brazo izquierdo. Entonces golpeas solo con el derecho. Mira, vamos a ver el revés desde aquí para que te des cuenta. Eso lo trabajamos para que vieras cómo el brazo se va hacia tu espalda. ¿Ves? Ahí estás empujando un poquito mejor. Pero fíjate tu brazo izquierdo. Ahí has tirado bien, con lo cual los brazos luego se estira. Ahí no se estiró. Ahí ha habido un poco que sí que no. Ahí tampoco. ¿Ves que el brazo izquierdo no se estira? Entonces cuando no se estira tu brazo izquierdo, la pala no acaba tan delante. Acaba un poquito a tu derecha. Ahí tiraste más y salió mejor. ¿Ves que te vas hacia la derecha? Ahí tiraste un pelín y entonces no te fuiste tanto. Pero el golpe sigue siendo como muy lineal. Fíjate que arma es muy arriba y el impacto es muy arriba. Podría ser el impacto un poquito más en la rodilla. Mira, en la volea de derecha el brazo va un poquito lejos del cuerpo. En vez de tener el codo pegado y el movimiento hacerlo de arriba hacia adelante, el brazo está un poquito lejos del cuerpo. Y fíjate en los pies. En vez de que el pie izquierdo sea el que busca la bola como norma, ¿Ves? No terminas de cruzar el pie del todo y de girar los hombros. Sobre todo para esas que estás haciendo ahora en paralelo. Y ahí en esa en diagonal, por ejemplo, directamente ni hemos dado el paso. Entonces es muy importante. ¿Ves que estás de frente? Es importante que cuando gires des el paso hacia la pelota. Da igual que juegues paralelo o que juegues cruzado. Lo que importa en definitiva es que puedas dar el paso para buscar la pelota y estar más cerca. En la volea de revés lo que más estábamos intentando hacer era que cuando terminaras lo hicieras con la pala ligeramente de canto. Porque eso quiere decir que estamos haciendo un revés cortado. El movimiento no te sale mal. Pero mira, ese ha sido muy bueno. Ese también va mejor por ahí. Vale, además estás tirando bien de la izquierda. La verdad que aquí hiciste una serie de bolas que están muy bien. Esa, por ejemplo, que has bajado tan rápido como esa, no terminas con el canto de la pala. ¿Es un error? No, ya sabes que no es un error como tal. Pero no nos va a ayudar a que el movimiento sea todo lo técnico que se pueda. Mira, aquí en la bandeja, fíjate en los pies. ¿Ves que cada vez que pegas te caes? O estás de frente. El movimiento luego no está mal, ¿vale? El punto de impacto, bueno, en esa paralela estabas un poco cerca. Pero en general no está mal. Sueltas las manos a tiempo, pegas a la bola en el sitio. Lo único que tienes que tener cuidado con ese pie izquierdo que lo quitas cuando golpeas. Tendrías que dar como dos pasos más hacia atrás para poder echar el peso del cuerpo en la pierna de adelante. Es decir, en la izquierda, para no golpear y caerte. ¿Es un error? No, es bastante común, sobre todo en el jugador de derecha. Porque ayuda y facilita a poder jugar la bola en diagonal. Y luego a lo mejor, muchas veces que a mí me pasa, es una sensación un poco como placentera. El hecho de poder ponerte de esa posición de frente. Quizás por esa comodidad de la que hablamos a la hora de golpear. Pero hay que conseguir que el codo esté un poquito más cerca del cuerpo, no tan lejos. Para que el movimiento, ese le ha salido muy bien. Para que el movimiento pueda ser más hacia adelante. Mira que tu brazo izquierdo no está del todo mal. A veces lo quitas un poco más, otras se te queda un poquito por ahí en medio. Pero bueno, por lo menos el impacto como norma está siendo delante tuya. Entonces habría que ver un poco lo que estamos viendo del tema de los pies para no caerte siempre. De vez en cuando no está mal. Pero en general tienes que intentar cargar el peso en la pierna de adelante para poderle dar más velocidad a la pelota. Vamos a ver el remate. El remate tiene muchas complicaciones técnicas. Lo metimos por trabajarlo. Pero es un poquito más complicado. Porque fíjate que la pelota la estás pegando un poco encima tuya. No te da tiempo estirarte a por la pelota. Sino que cuando golpeas te agachas. La mano izquierda se queda un poco por medio. Entonces bueno, es un golpe muy técnico. Demasiado técnico. Donde para poder traérsela bien por altura. Pues hay que trabajarlo mucho. Pero bueno, trabajándolo sale como todo. Así que bueno, espero que te guste el vídeo. Que lo disfrutes. Y que lo veas todas las veces que quieras. Chao.